Gran parte de la sociedad hispanohablante Este debate hoy ante el desafío de la lucha contra el COVID-19 Pero también ante el reto que presentan los liderazgos Que dinamitan la vigencia de las instituciones Que nos permiten ordenarnos como sociedades democráticas En Juego está nada menos que la oportunidad De librar juntos la batalla más importante Para el desarrollo y el crecimiento que se merece en nuestros países Son las 7 en El Salvador, capital de El Salvador Las 10 en Buenos Aires, las 15 en Madrid Bienvenidos, herederos del cambio, yo soy Flavio Canila Y yo soy Pablo Barassi Solemos dudar aquí con mis socios Si la palabra clave que describe el entorno actual Es intensidad o vorágine o una mezcla de ambos Lo que sí es absolutamente irrenunciable La palabra conciencia Y de ahí nuestra invitada especial de hoy Que es Carmen Aida Lazo Carmen nació en El Salvador, es economista Curso estudios en Chile y en Harvard Donde fue becada por el Banco Mundial Trabajó para organizaciones como un techo para mi país Y hace dos años fue candidata a la vicepresidencia de su país En la fórmula calleja Lazo Que terminó en segundo lugar detrás del hoy mandatario Nayib Bukele Hoy madre de dos hijos Carmen trabaja nuevamente en el sector privado Pero no descarta volver al ruedo político Para mejorar las condiciones de sus conciudadanos Carmen, muy bienvenida Bueno, gracias por invitarme Es un gusto compartir con ustedes, Pablo y Flavio Muchas gracias Carmen, también de mi parte Y vamos ya a los bifes, como decimos en la Argentina A ver, en el cambio tenemos Un gusto que nos gusta marcar Que la transformación empieza por uno mismo en realidad Y antes de tu carrera política Tenías una carrera exitosa como economista Como docente O sea, eras decana de una mejor facultad de economía Una mejor escuela de negocio de tu país Por otro lado, sos hija de un ingeniero civil Una secretaria que fue madre principalmente Vos misma sos madre Y apostás más que nada por eso Ahora, con ese entorno ¿Cuál fue el motivo que te dejó O que te llevó A apostar por El camino que es la carrera política? Bueno, porque yo creo que sí Si uno quiere ver cambios Tiene que tener acceso al poder Y por otro lado También como profesora docente Y como decana de la ESEN Yo siempre invitaba a mis alumnos Como comprometanse Involúquense Es decir, uno se la tiene que jugar Entonces yo jamás Jamás imaginé que iba a tener la oportunidad De correr como candidata Era algo que no estaba dentro de mis planes Sí yo siempre tuve la aspiración De ver cambios Yo decía, bueno, quizás algún día Pueda ser ministra de Hacienda Secretaria técnica de la presidencia Un cargo donde yo pueda Trabajar con la asignación de recursos Para poder mejorar La forma de hacer políticas públicas En mi país Entonces, en ese momento Se me acerca El que fue el candidato Por esa coalición de partidos Y me dice Mira, Carmen ¿Quieres correr conmigo? Yo le dije Yo, pero yo No sé de política ¿Verdad? Soy una docente Nadie me conoce Es decir, más allá de Me dijo algo Me dijo, mira Yo creo que eso es más fuerte De lo que tú pensaste Y que lo vas a hacer muy bien Y eso me llevó a aceptar el reto Lo hice Pues totalmente convencida Que iba en el proyecto correcto Definitivamente En países como los nuestros Si uno quiere ver los cambios Uno se tiene que involucrar Eso tiene enorme sacrificio Sobre todo para la familia Porque estar en una contienda presidencial Donde de pronto A uno lo reconocen en la calle Y de pronto La gente se forma una opinión Muchas veces distorsionada Que no, no es Y donde incluso llega a recibir amenazas Arriba a recibir muchos insultos Pues no es fácil Sobre todo pues Teniendo hijos Que pueden ver las redes sociales Ya Porque ya son casi adolescentes Y teniendo una familia Que también sufre las consecuencias Pero Lo hice con mucha convicción Yo me siento súper orgullosa Dejamos todo en la cancha Definitivamente Fue una experiencia para mí Inolvidable Yo creía Que esa era la forma De hacer cambio Yo Yo le aposté a eso Y Y espero que bueno Que mi país Que sigue siendo un país En días de desarrollo Un país que tiene Muchos desafíos Y lo vas a ir teniendo En el futuro Yo pues espero Que el actual gobernante Nayib Bukele Lo haga bien Porque si no Pues también Obviamente El tiempo dirá Y bueno En mi caso Como tú decías al inicio No es algo No es una aspiración Para mí Ser política Es una aspiración Hacer cambio Si en el futuro Se presenta otra oportunidad Para poder incidir Yo creo que la voy a tomar A pesar de que ya estoy Más consciente De todo lo que viene a la parte ¿Cuál dirías Carmen Que fue el mayor aprendizaje En todo este trayecto? ¿Cuál fue por ejemplo La mayor alegría? En una campaña presidencial? En toda esta experiencia última Sí A mí me dijo un político Un señor Que fue político importante Me dijo Tú vas a recorrer el país Y lo vas a amarte Es que tú vas a sentirme Y el nivel de energía Que uno siente Cuando conecta con personas Porque claro Yo recorrí el país Yo recorrí el país Gente con la que yo Nunca hubiera Digamos quizás Compartido Me contaban Sus experiencias Experiencias dolorosas Entonces Esas conversaciones Esos aprendizajes Yo Pablo Yo creía Que yo conocía A mi país Como economista Yo creía No, yo lo conozco Y ahí me quedé Me quedé Con la impresión De no Hoy sí Y además Que uno lo siente Entonces Ese conocimiento También La posibilidad De De hecho Era la primer mujer Candidata Sin trayectoria política Entonces También el hecho De ver Cómo las mujeres Conectamos Hay como para las mujeres Y muchas niñas Es importante Que vean Como bueno Ella se atrevió Y ella se animó Esos aprendizajes Realmente Pues Yo Y yo les diría Yo Porque la gente A veces me ve Y me dicen Pobre O sea Mira todo lo que vivís Yo les digo yo O sea Yo me siento mucho Más fuerte hoy Versión Carmen Aida 2021 Que la versión En 2018 Porque justamente Creo que un día Como hoy hace tres años Creo que casi que estaba Siendo público El anuncio Así que Ya voy a tener Muchos flashbacks De ese día Y voy a buscar Las fotos De hace tres años Creo que Uno sale Como es todo Yo creo De esta pandemia Fortalecido Hagamos un pequeño Flashback De vuelta para atrás Porque ahí Me quería entrar yo también A ver Una cosa es Los aprendizajes Que uno hace Durante la campaña Y también Como crece Pero creo Por lo que pude leer Y por lo que pude Investigar La derrota Tan contundente En primera vuelta No era algo Que estaba En los planes Que la idea Era por lo menos Llegar a la segunda vuelta Y aparte También sentir Lo que vos comentabas Recién Que sentirse odiada ¿Cómo saliste De ese lugar? ¿Cómo lo Digamos Lo gestionaste Internamente? También como líder Que sos Porque al fin y al cabo Ocho meses Habían dado todo ¿No? Sí, efectivamente Nosotros Bueno, yo Le voy a hacer Yo creo que esto Quizás nunca lo he dicho Pero yo Yo pensé Que íbamos a ganar Es decir Yo estaba Porque estaba Es interesante Es como Es como un enamoramiento Yo creo que de pronto Uno a veces deja Como helado La objetividad Y obviamente Siempre hay como Encuestas de todo tipo Entonces hay como Dificultado Creo hoy en día Como para ver Realmente Yo decía No, es que Es que estamos Estamos haciendo Todo Lo que en democracia Es como el checklist El deber ser Y yo estuve a cargo De hacer el plan de gobierno Las propuestas Fuimos a todas En los debates Dimos la cara Estuvimos en la entrevista Y yo decía Eso tiene que tener Porque yo decía El electorado es maduro Entonces Yo tenía todo eso Es más Les cuento Que el día de la elección Ese día Yo estaba tan nerviosa Porque había sido Tan duro Fui a votar Súper alegre Realmente Mi centro de votación Era súper a favor De nuestra coalición Era alegrísimo Regresé Me acuerdo que ese día Era el Super Bowl Entonces dije No, me voy a desconectar Voy a poner la tele Voy a empezar a ver Creo que vi fútbol No olvidar Y entonces Uno se va Después a la Al hotel Donde estaban viendo Los resultados en la noche Y yo decía No, pero es que ganamos Y como a las siete de la noche La gente Me dice el candidato Carlos Pero es que en primera vuelta Ah, o sea En primera ganamos Y todos Vamos a intervenir A Carmen Aida No, me dice Ganó él Yo como tres veces pregunté Pero es que yo no entiendo Entonces fue así como Es más, verdad Me dijeron Usted tiene un shock Me dijeron Porque yo decía No puedo entender Y luego lo que viene después Lo más parecido La forma de escribirlo Es como un duelo Es como un duelo Yo, yo Es como un duelo Yo he tenido un duelo Porque yo en 2009 Vi morir a mi papá Y yo decía Pero esto es como un duelo Le decía yo Pero es como un duelo público Porque todo Porque es como muy público Y como todo duelo Uno pasa por una fase Primero me pasó Que Porque Porque bueno Posiblemente ustedes Han seguido Incluso que El Salvador Está mucho en el En el radar Por el El nivel de Uso mediático Que tiene la Corte Presidente Entonces es Es un país donde Claro Donde Mucha gente pues Me conoce Entonces me pasaba Que yo no podía salir Por ejemplo Al súper A hacer una compra Porque No sabía si me iban a gritar O si me iban a tratar Entonces pasaba Como este periodo De Que uno viene Se vuelve a fortalecer Vuelve a su centro Volví a lo básico A lo mío Volver a dar la cara Después de ¿Cómo volver a dar la cara? Entonces volver Por ejemplo Decidí volver a escribir En el periódico Yo escribía Las primeras entrevistas Te regreso Después de Estar súper nerviosa Pero dije No Tengo que dar la cara Porque también Si no Y creo que ustedes Han visto Que uno corre el peligro De De como cerrarse Completamente Como que Y usted Uno ve casos De personas Que han pasado Por episodios así Luego se retiran No volvemos a ser Yo decía No, yo tengo que Porque además Yo tengo una responsabilidad Soy decana O sea Tengo que Tengo que mostrar Pues que estoy ahí Y es como poco a poco ¿Verdad? Poco a poco Regresando Pues con muchos nervios Al inicio ¿Verdad? Yo decía Y se llaman en esta radio En la que no se Hablan de nada de política Y me atacan Y Y oyen mis hijos Y oyen mi mami ¿Verdad? Pero Pero nada Yo creo que al final Era la determinación De volver Y volver a dar la cara Porque yo sí creo Que yo le decía Y le decía Por ejemplo A mi esposo O sea Yo siento que hice Todo lo correcto Nunca dañé a nadie Traté de hacer La campaña Más limpia posible Entonces Al final de cuentas Se resume en que Si uno se siente Orgulloso Su familia Se siente orgulloso Uno Uno verme tranquilo Eso sí Yo siempre dormí tranquila O sea Siempre dormí tranquila Porque Yo creo que Dí lo mejor Pero volver A la escena pública Pues no es fácil ¿Verdad? Después de haber estado En la palestra Tanto tiempo Pero ese plus De templanza Que tú Comentas En términos De lo que aprendiste Y lo que sentiste Muy valorado Que lo compartas Y bueno Algunas revelaciones También que estás Haciendo Déjame que te hagamos Un poquito El zoom out Y te volvamos A por ejemplo A nivel global Lo que ha cambiado En los últimos Año Año y medio Con la pandemia ¿Qué aprendimos O qué deberíamos Haber aprendido? ¿Qué observás ahí? Yo creo que Es bien interesante Hemos aprendido mucho Yo creo que Como humanidad Es bien interesante Hemos aprendido Por un lado Que somos más vulnerables De lo que pensábamos Porque creo que Todos conocemos Amigos y personas Independientemente Del estatus social Ha fallecido Gente que Que la pandemia Es que no la volvimos a ver Entonces creo que Que nos mostró Nuestra vulnerabilidad Y eso creo que Es como una Píldora de orgullo Que necesitaba el mundo Pero por otro lado También nos mostró Que somos resilientes Es súper interesante Porque tenemos Esas dos cosas Digamos la humanidad Pero ahora Esta vulnerabilidad Y esta resiliencia Porque todos nos adaptamos Yo realmente Uno escucha Y yo creo que Al final Mi historia Yo digo Se queda corta A la par de los cambios Que he visto en amigas En mujeres Que se reinventaron Completamente En la pandemia ¿Verdad? Yo creo que Nos mostró Eso Luego creo que Nos mostró Como volver nuevamente A la esencia Volver a lo esencial Cosas que dábamos Por sentadas Pequeñas alegrías Un abrazo La lectura De un buen libro O sea Respirar tranquilo Nos mostró Que esas eran Las cosas Que importaban Y bueno Yo creo que Al final de cuentas Nos mostró Que creo que Es más importante La cooperación Que el antagonismo Quizá no es una lección Que todavía hemos aprendido Porque estamos En un mundo Y creo que también Esta es la razón De ser del programa ¿Verdad? En un mundo Donde hay esta Polarización Este Enojo Hay un enojo Latente ahí Que está ahí Una cosa que Quería preguntarte Vos como economista Uno de los grandes De las grandes Sí Los grandes argumentos Debates que hay Creo que yo En este momento Es Si bien progresamos Si bien aprendimos Cuál Cuál Vulnerables somos También vimos Cuál Vulnerable es Nuestro sistema Económico Se habla mucho De O se escucha Compartirlo No importa Pero Que el capitalismo No es que se agotó Pero que como Que llegó a un punto De inflexión Tras esta pandemia Vos que ves Que haya cambiado En la economía O en el entendimiento Como funciona la economía Y que ves que Quizá el mundo De los negocios Debería tomar de ahí Para digamos Prepararse para La próxima etapa Sí Yo creo que Todo este Debate De hasta dónde Digamos Ya está agotado Este modelo De desarrollo Que le llaman Globalización O que le llaman Economía libre mercado Yo creo que Ese debate Inició Con la crisis financiera Es decir No Creo que primero Que no es un debate Nuevo Nosotros ya sabíamos Que había que cambiar Ciertas cosas Es lo que yo creo Y yo lo veo Como una gran oportunidad Yo lo veo Como una gran oportunidad Porque yo creo Que el principal desafío Que tiene la humanidad Yo soy de las personas Que creen que la humanidad Progresa Y que hay Lo que dice Stephen Que hay una progresofobia Le llaman Que es una tendencia A ver como que No hemos progresado Cuando todos los indicadores O sea Agarren el indicador Casi que quieran O sea Mortalidad infantil Ingreso per cápita Pobreza Y todos han mejorado En los últimos 30 años Entonces tenemos esa tendencia Porque es este sesgo Que es sesgo de negatividad Pensar que Las cosas no van bien Entonces la mayoría De cosas van bien En el mundo Como mujer Por ejemplo Tengo muchas más oportunidades Que las que pudo tener Mi mamá O mi abuela Que ni siquiera pudo estudiar Por ejemplo Ni terminar el colegio Entonces tenemos Todas estas oportunidades Pero yo creo que Si hay un gran desafío Que tiene la humanidad Y que para mí Cambiar eso Es cambiar El modelo económico Es la sostenibilidad Del mundo Yo creo que De todos los desafíos El desafío que no No ha sido abordado Y que no tiene una respuesta aún Es el cambio climático Y los efectos Que tiene para la sostenibilidad Abordar estos problemas Esos problemas Están tirando Creo que el pilar De un nuevo modelo Digamos de desarrollo Tiene que tener El componente De donde ya la métrica No es crecer Ya la métrica No es el PIB Ya la métrica Es esta valoración De a qué costo Estamos teniendo Ese progreso La pandemia No va a dejar El reconocimiento De nuestra vulnerabilidad Y que si no abordamos Ese tema Yo sí creo que ahí sí Es un verdadero peligro Para la humanidad Siempre a desafíos mayores Que uno a veces Imagina Volver para atrás Pero siempre Va a ser desafíos mayores Carmen En la región Está todo el mundo Atravesando pruebas Difíciles Contra el populismo global Cómo han sido Las elecciones En tu tierra En la Argentina Va a haber elecciones Este año En Brasil el próximo Hay un tema De la corrupción La economía De amigos Como moneda De cambio corriente Que suele Digamos Centrarse en sí misma Y no en la población Y en la ciudadanía ¿Qué necesitamos Para que las personas Vuelvan a creer En las instituciones? Bien interesante Esa pregunta Yo creo que Primero creo que Digamos que el momento Es difícil Porque creo Que lo que comparte El populismo Y ustedes lo identifican Y yo siento Yo sé que ustedes En la Argentina Y casi que el país De América Latina Que uno mencione Uno conecta con eso O sea Primero el populismo Busca un enemigo Como siempre Hay un enemigo Hay un enemigo No se apropia No toma la responsabilidad De los resultados Y segundo también El populismo Creo que ha encontrado En esta era De las redes sociales Una manera muy efectiva De tocar los sentimientos De la persona Ya si se fijan La gente Vota castigo Vota por odio No vota objetivamente No ve plataformas Es decir Hay una tendencia Y el populista lo usa El populista sabe Qué teclas detonar Para poder Tirar el sentimiento A la persona Yo 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 creo que hay que volver A los valores De la ilustración Los valores El conocimiento objetivo El amor Por Digamos Por la evidencia Por el conocimiento científico Es decir Yo creo que uno De los grandes retos Es cómo Cómo regresar Cómo retornar A esos valores Que ha tenido la humanidad Y que le han hecho progresar Dejando de lado Ese Ese Como el tribalismo Entonces Creo que Esa es la gran oportunidad Que se tiene La gran oportunidad Es como usted Como empezamos Es una reflexión Súper personal Es decir Es una reflexión personal Voy a decidir Que voy a tener Este Pensamiento negativo Me voy a encerrar Completamente En mi burbuja De redes Voy a actuar A partir del instinto Voy a Voy a tener Una mente de apertura Voy a investigar Un fenómeno Voy a tratar De buscar la objetividad Entonces Yo creo que Que eso ¿Verdad? Que nuevamente Este autor Que me gusta mucho Dice Espérense Volvamos a los valores De la ilustración Del enlightenment ¿Verdad? Que fue Lo que nos ha hecho Como sociedad Progresar Yo en general Cuando ustedes Hablen conmigo Yo tengo una visión Positiva del mundo En general Sé que hay péndulos Sé que Y América Latina Pasa también Por esos péndulos Ahorita estamos pasando Por esta época Mire Veamos Estados Unidos Estados Unidos La democracia Más estable del mundo Ha pasado por un periodo Donde ha habido Mucha tensión Y mucha polarización Y ahorita están queriendo Volver a sanar Entonces yo confío Que vamos a volver a eso Pero que sí tenemos Que trabajar mucho En inculcar esos valores Que como humanidad Nos han hecho progresar ¿Verdad? Los valores de la ilustración Déjame meter ahí La cuña Los valores Porque al fin y al cabo Los valores Requieren tiempo Requieren Incluso generaciones ¿Cómo hacemos valer Los valores De la ilustración O los valores humanos Del respeto Del escucharse Los valores más básicos Quizás De nuestra convivencia En un entorno Como bien decís De un péndulo Que se aprovecha De las respuestas Rápidas y simples Como es el populismo Entonces ¿Cómo se le hace Te le transmite Y después vas a ver Porque te hago esta pregunta A una población Que no tiene el tiempo De esperar Hasta que los valores Estén instalados No tiene el tiempo Porque lo único Que necesita es sobrevivir Y su foco es ese ¿Cómo se le transmite Y tú como líder público Ahora A una población Que no tiene el tiempo Para esperar La razón de ser De un valor Y el valor del valor Bueno Primero de verdad El cambio Tiene que comenzar siempre Aunque suene un poco Triado en uno Tenemos Ningún líder Y ninguna persona Que busca tener una influencia Puede ser incongruente En su acuerdo Yo creo que eso Por eso digamos Uno de mis A mí me gusta Bueno Solía escribir Ahora estoy en el sector Corporativo No estoy escribiendo Pero es eso Incluso mi comunicación De las redes Para tratar de mantener Ese mismo tono La consistencia Segundo Todos los que tenemos Una posición Donde alcanzamos personas Podemos ser mentores Sobre todo De las nuevas generaciones Eso es sumamente importante Yo creo que Que digamos Quizás Quizás ahorita Se me hace difícil Encontrar como una Solución así Que yo diga Ah vale Podemos hacer esto Más allá de pensar En poder Como influir En los grupos Con los que trabajamos Con nuestros estudiantes Por ejemplo Vaya yo ahorita Estoy en el sector cooperativo Pero sigo dando clases Porque digo Si es que son las generaciones De jóvenes A las que tenemos que O sea son ellos Los siguientes votantes Son ellos Creo que mucho Trabajar el tema De educación Y yo le puedo decir algo O sea los jóvenes O sea sí comprenden Yo creo que no es cierto Que la sociedad Está totalmente cerrada Sí ha habido siempre O sea somos sociedades Todavía donde un porcentaje Importante de la pobreza De la población Vive en pobreza Y eso Es de la colonia Es decir esto No es una cosa nueva Es decir Lo nuevo Es la forma En comunicarme Porque muchos problemas No son nuevos Lo nuevo Son estos formatos Que estamos comprendiendo Y que nos tomaron Como por sorpresa Y a los cuales Estamos reaccionando Ya si a nivel agregado Yo creo A nivel agregado Si pudiera yo Como dedicarme A decir bueno Que Un think tank Por ejemplo Que busque combatir Efectivamente Las noticias falsas Que creo que las democracias Tienen que basarse O sea Sí está bien O sea Puedo votar por Flavio En lugar de Pablo Perfecto ¿Verdad? Si él hace una mejor propuesta No, sí Fue contaminada La comunicación De él con noticias falsas Entonces creo que Yo creo que Si se puede Tener algún tipo De intervención Entre sociedad civil Donde Donde Hay una búsqueda Por la verdad Una búsqueda Por combatir esto Creo que es una manera Efectiva Como de retornar Un poco esa sensatez Que es tan necesaria Y esa Para poder Y nuevamente Y creo que también Tenemos que reconocer El progreso Creo Y voy a insistir Que no le hace bien Una sociedad Pablo Que cree Que todo está mal Es una sociedad Que pierde la esperanza Yo creo que Una cosa súper fundamental Es siempre tener la esperanza Yo creo que eso ¿Verdad? Reconocer Objetivamente Que hay retos Pero también objetivamente Que ha habido progreso Educar Perdón Sí No, disculpa Disculpa No, adelante Ya que nombraste La parte docente Fuiste y sos docente En asociaciones Como Un Techo para mi país El programa de jóvenes líderes Que para los que no lo conocen Se dedica A empoderar Y a romper Los círculos de pobreza En los jóvenes ¿Qué es lo que más ¿Qué es lo que más Te piden tus alumnos En materia de conocimiento? ¿Y qué percibes Que les cuesta más Entender del juego De poderes De cómo se da todo? Qué interes Qué buenas preguntas Hacen ustedes Miren, creo que los alumnos Cuando yo veo el cambio Es Cuando yo Cuando uno le dice Es que piense por usted mismo Por decir Creo que lo que más valoran Es darse cuenta Que ellos Pueden pensar por sí mismos Es decir Y esa es como una habilidad Que no les enseñan O sea Busca información No repita Como loro Como decimos acá Lo que dice alguien más Piense Porque también venimos De tradiciones De colegios Y de institutos Donde uno repetía Decir Esto me enseñaron Así deben ser las cosas Yo sí los Yo sí los animo Que cuestionen Cuestionen A mí Sometan lo que yo digo A evidencia Es decir Yo puedo decir Que X produce Y Pero vamos a ver si es cierto Es decir Entonces Eso es como el desafío A Piensen por ustedes Yo les digo Miren A mí no me importa En qué piensan O sea No enseñarles doctrina Yo creo que los jóvenes Paloran mucho eso No la doctrina Sino la confianza En que ellos pueden pensar Por sí mismos Eso creo Y al mismo tiempo Creo que es lo que más les cuesta Es decir Es también como lo que más valoran Como A Euro Eureka Ya vi Pero es también lo que más cuesta Porque es bien fácil A raíz Uy Perdón Me está saliendo aquí Era la hora que tenía programada Entonces Entonces Disculpen por el ruido Entonces Eso creo que es lo que más Lo que más les cuesta ¿Verdad? Es El reconocimiento De De que es importante Que ellos se formen Su propia opinión Porque está tan arraigado Tan arraigado Muchas veces En los sistemas educativos La repetición La repetición Y no el cuestionamiento Y otra vez Lo que decía recién Pablo Para insistir Que no hace un momento ahí ¿Qué es lo que vos me decís Que les cuesta Entender en cuanto al juego De los poderes políticos De la idea del Estado Y no del gobierno Que son dos cosas muy distintas ¿Dónde se rozan ellos? Me puedo imaginar Para ver ¿Cuál es tu visión? En general Bueno Por lo menos Muchos jóvenes Le tienen total apatía Ese es el primer problema Que uno debe Realmente hay una Ya apatía generalizada Hace parte de la premisa Que el que llega al poder Lo hace por las razones equivocadas Es casi Llega a ser casi Un entretenimiento Hablar de política De Estado De gobierno Las figuras políticas Reemplazan Al entretenimiento Entonces Para mí Es difícil Que vean Como más allá Como miran ¿Verdad? Son quienes Toman el poder Ellos tienen a cargo Las políticas públicas La política pública Y la calidad De la política pública Decide en buena medida El nivel de bienestar Que va a tener usted Y su familia Entonces En general Yo diría Que eso ¿Verdad? Que es como La apatía Que tienen los jóvenes A la política Lo que hace Que no conecten Serán poco conectados Sin embargo Sí He tenido muchos jóvenes Y muchos estudiantes Que Que tienen la vocación De servicio La vocación De servicio Y yo siempre Los he animado ¿Verdad? Participen Involucren Me dicen No fui de urnas La vez pasada Me metí de concejal Buenísimo No importa en cuál partida Pero le digo yo Pero digamos Eso Hacer como Hacer como lo correcto Involucrarse Siempre hay algunos jóvenes Que lo hacen Que lo hacen Genuinamente interesados Y eso Creo yo Que muchas veces Lo que también Los jóvenes Me dicen Ya cuando He tenido Alumnos Que se han metido En política En los partidos Hay muchas Dificultades Ya en la práctica Para poder ascender A puestos de decisión Sí Entonces Claro Se frustran Y acuérdense Los centenials Pues son más inmediatistas Yo les digo Miren Les digo Niños Estas son maratones No son carreras De 100 metros Paciencia Pero creo que Como eso Como que también El desconecte De No veo que esto En el corto plazo Cambie Entonces Pierdo interés Y me vuelvo Pático Pero no sé Si contesté La pregunta Realmente Sí En este tema De la propia superación Y el servicio A la humanidad Claramente Tiene que ver Justamente Con lo que vamos A heredar Carmen Vos fuiste Parte de un equipo Que elaboró Un informe Premiado Por Naciones Unidas Con respecto A políticas De innovación Para transformar La sociedad salvadoreña ¿Cuáles fueron Algunas propuestas Que nos puedas Compartir A Flavio Y a mí Que Digamos Que pueden llegar A ser aplicables A realidades De nuestra región Sí Este era un informe Que Híjole Fue 2010 Y hace rato Yo estaba ahí En Naciones Unidas Trabajando Y era un informe Para que repensáramos El Salvador En un concepto De bienestar ampliado Entonces era decir Miren Ya no estamos hablando Un poco solo De la macroeconomía Por ejemplo Yo les digo PIB Inflación Déficit fiscal La gente Eso no conecta Hablemos de bienestar Entonces Fue un informe Digamos Bien bonito Porque era como Bajar Y conecta Con lo que acaban De decir O sea ¿Por qué la gente No conecta? Porque ve estos Diagnósticos Y ve estas propuestas Estaban a nivel Eterio O desconectado A su realidad Entonces en el informe Lo que tratamos Era de dar Como una serie De recomendaciones Ya no pensando En el crecimiento Pensando en el bienestar Por ejemplo Y eran cosas Como bien concretas O sea Cómo repensamos Por ejemplo Cómo repensamos El sector salud Pero a la luz De la sostenibilidad Y a la luz También del paciente Entonces eran ideas Como bien concretas Cómo podemos nosotros Hacer sostenible Que la gente Tenga acceso A vivienda Entonces teníamos Ahí por ejemplo Una propuesta De algún tipo De fondos Que pudieran Ser utilizados Para que Las parejas Pudieran por ejemplo Tener su primer hogar Entonces Lo que hacíamos Era como Ya le voy a pasar El informe Era una serie De recomendaciones Donde ya La métrica La gran meta No era crecer La gran métrica Era mejorar El bienestar Ese bienestar Que es multidimensional El bienestar Multidimensional Por ejemplo Teníamos también Una sección También enfocada En el tema De género Por ejemplo Las mujeres Por lo menos En el caso De El Salvador Tienen un limitado Acceso Activos Los activos Quedan en nombre En general De las parejas Hombres Y eso tiene Consecuencias En asimetrías En la toma De decisión Adentro Entonces Lo que hacíamos Era como Más una mirada Del bienestar Desde distintas Vertientes Para tratar Cómo decir Cómo construimos Una política pública Que ponga así Al centro Al ser humano Y ya que Deje de ver Exclusivamente La macroeconomía O ese nivel agregado Que no necesariamente Se termina traduciendo En mejores condiciones Para las personas Era como bajar más El metro cuadrado De cada uno O sea Serle entendible En su metro cuadrado En su economía De metro cuadrado Lo que pasaba Uno de los grandes temas Y lo que vos también Estuviste ahí investigando Y quizás nos podés Contar un poco También cómo lo ven allí Y cómo quizás Lo podemos extrapolar Quizás A lo que es la región Y que es un problema De todos nosotros Que es la pobreza En Argentina Por ejemplo En los últimos dos años La pobreza creció De cuarenta y pico Allá Rosando más allá Del cincuenta por ciento De la población Y eso es algo Para un país Como la Argentina Que es En realidad es inaceptable Pero bueno Eso es otro juego Dentro de las ¿Cómo se ataca? ¿Cómo se libra La batalla Contra la pobreza? En dos pasos No me vas a dar La solución Evidentemente Pero digo ¿Cómo lo harían? ¿Qué es lo que ustedes pensaron? Bueno Primero El caso de Argentina Por ejemplo Es un caso El caso de Argentina Es un caso Tan lamentable De un país Que tiene todas las condiciones Todos los recursos Todos Para que su población No pase por esto Entonces ahí Por ejemplo Uno ve Las consecuencias Que tiene También Una política Macroeconómica Desordenada En la población Entonces Digamos Como que El combate A la pobreza Creo que tiene Como varios ingredientes Primero El país Tiene que tener Cierta estabilidad Y eso también Cuando uno pierde Esa estabilidad Como esa incertidumbre Que hay en el caso De Argentina Y que también Pues la compartimos De cierta manera En el caso De El Salvador No se están generando Las condiciones Para que Para que crezca La riqueza En la nación Entonces Eso es lo primero Y segundo Yo sí creo que Y la pobreza Es uno de los temas Que más Creo que es El tema más importante De la economía No creo que haya Otro más importante Ann Smith decía Que no podemos ser felices En una sociedad Donde hay Un porcentaje De la población Que está en pobreza Y la pobreza Creo yo Como no se combate Creo que no se combate Con populismo Con medidas Simbólicas Con Verdad Con Cosas como las que vemos En nuestros países Que son Alivios temporales Creo que se combate Dándole a las personas Capacidades Ahora Déjame meter ahí Yo creo que leí Una entrevista tuya Y vos ahí decías Una de las realidades Más fuertes Que yo me encontré Fue En un pueblo Que vino una señora Y me dijo Está todo bien Pero yo necesito comer Hoy Y no tengo para comer ¿Cómo gestionaste eso? Porque no tenías respuesta Para darle Entonces ¿Cómo lo gestiona Un líder público Que está aspirando A un cargo público Y tiene que dar respuesta No tengo respuesta Ahora Espérame Sí Bueno Yo creo que uno Tiene que ser honesto Realmente Decidir Nosotros Porque sí Nosotros por ejemplo Nuestro plan de gobierno Teníamos Estaba enfocado En mejorar Las condiciones De la persona Entonces A esas personas Nunca es la respuesta Fácil ¿Por qué? Porque uno no le O sea Primero uno no puede mentir O sea Las cosas tampoco Cambian De la noche A la mañana Uno trata De comprender Por ejemplo En ese momento Uno dice Explíqueme Quiero entender Porque también Creo que muchas veces La gente quiere Que uno lo escuche Ellos saben Quizás Que el político No trae respuesta Pero es una gran diferencia Pero es una gran diferencia Y yo sí trato De escuchar Explíqueme Me decían Mire La típica historia Quedo embarazada A los 15 años Maltrato De parte de la pareja Se separan Luchan Tratan de emprender Venden en la calle Es decir Las historias Se repiten Una y otra vez Y uno Y a veces Era Pero ¿Y cómo le hacemos Para que Para que le decía Para que usted No sufra violencia? Cosas sencillas Me decían Que en la línea telefónica En lugar de que Me contestó Un hombre Me contestó Una mujer Porque yo sí voy a poder Denunciar con tranquilidad Entonces yo también aprendí Que muchas cosas Que se podían hacer Eran algunas cosas sencillas O sea Por ejemplo En temas de medicamentos Yo como fui aprendiendo Escuchando Que muchas cosas Tampoco es que requerían Por una parte Algunas mejoras Lo que requieren es Simplemente como Hacer cambios En procesos Se pueden hacer Cosas concretas Para mejorar Porque no La gente no necesariamente Va a esperar Un cambio radical En su vida Pero en última instancia ¿Verdad? O sea La pobreza Si es El abordaje de la pobreza Implica Dotar a las personas Uno le tiene que entregar A las personas Un nivel de capacidad ¿Verdad? De capital humano De salud De educación Mínimo Para que en esta carrera Porque la vida Es como esta carrera Donde quizás Las personas Como usted y yo Salimos un poquito Más adelante Otras personas Que no tienen Nuestras condiciones Salieron atrás Es tratar Como de equilibrar Esa cancha Para que todos Tengamos más o menos Una oportunidad De vivir la vida Que queremos Que esa es mi definición De progreso O sea Si uno puede Vivir la vida Que uno quiere vivir Independientemente Cuál sea Eso es desarrollo Eso es progreso Para mí Entonces Adelante Adelante Está tan rico Que justamente Lo que no quería Era interrumpirte Y la verdad Me quedo mucho Con este tema De pensar por sí mismo Y me gustaría Para ir promediando Llevarte Para el lado De ¿Quién te ha inspirado? ¿Quién te ha instado? Justamente Ese pensar por vos misma ¿Quién lo hace hoy? ¿Quiénes han sido Tus mentores, Carmen? Ah, qué buena pregunta También Yo creo que he tenido El privilegio De tener De tener grandes mentores Por ejemplo Mis Y siempre Yo recibo el siguiente consejo De un gran profesor mío Que es Rafael Barraza Que le tengo mucho aprecio El mesías Siempre usted elija su jefe Y elija una persona De la que usted pueda aprender Cuando en sus primeras Trabajas elija jefe Y he tenido la suerte De tener Jefe Siempre lo he tenido Que Que me han dado La oportunidad de aprender Siempre trato también Por ejemplo Como Mi ex rector Con quien trabajaba Ricardo Poma Mujeres Yo trabajé con Yolanda Davida Con la ex ministra Con William Pleite O sea Con personas Que Que yo decía Que me sentía bien inspirada Yo los veía Yo siempre Trato de observar Las características Que tienen en su liderazgo Es un liderazgo democrático Como a la palabra Si son atentos al detalle Entonces he tratado De aprender de ellos Y dicen que uno Es como el promedio De las cinco personas De las que se rodean Entonces Con las que más están Entonces como Yo tengo un montón De defectos Como todo el mundo Hay delimitaciones Pero lo que sí He tratado Es como Voy a rodearme De personas Que me permitan A mí A mí crecer Entonces he tenido Tenían grandes mentores Grandes profesores Personas también Que me enseñaron A balancear Con la parte De la inteligencia emocional Profesores que quizás Que daban estas materias De trabajo en equipo Que yo decía No sé esto Que esto De abrirse uno mismo Mi coach Que es Claudia Samaio Que a quien le agradecí Que unas personas Que uno tiene en el trayecto Amiga Y sobre todo también El apoyo Por ejemplo Incondicional De mi esposo ¿Verdad? De mi esposo Y de inspiración Que ya No está aquí Pero mi papi ¿Verdad? Que siendo huérfano Nos enseñó Pues que Que tampoco Uno necesita También una vida Uno puede dar Una vida sencilla Con mucha satisfacción Entonces creo que He tenido una gran suerte De tener Personas que me han hecho Ser mejor Y a todas ellas Yo les agradezco Y yo siempre digo Pablo Que uno No es uno Sino que uno Como Uno está Pero detrás de uno Están todas las personas Que quizás no pudieron Llegar a ser O sea Mi mami estudió Fue secretaria La llegó a estudiar Hasta el lacherato Mi abuela primaria Entonces yo digo Para que yo pueda estar aquí Ha habido Cientos de mujeres Que no pudieron Las personas Que me ayudan Cuidando a mis hijos Entonces Todas ellas Todas esas personas O sea Yo no estoy sola Digamos Estoy porque Que tuve todos Esos apoyos Ahora sigo La siguiente Porque la mía La quiero guardar Para el final La verdad Cuando Tú Digamos Dices Los cambios Digamos Que se necesitan En El Salvador Se hacen Desde la Casa Presidencial ¿Vas a volver al ruedo? No Yo no puedo descartarlo Porque Yo estudié Políticas públicas Me encanta Las finanzas públicas Este Es bien Es bien costoso Es decir Tiene un gran sacrificio Pues todavía Mi hermana me dice No A mí loca Por ejemplo Que fue alguien Que sufrió mucho Mi hermana me decía Porque mi hermana Veía los ataques Y le decía No andé viento Twitter Le decía yo Entonces Por ratos Cuando uno ve Esas dificultades Y luego Pero yo Yo creo Miren Yo creo que uno pasa Por este mundo Como una vez O sea Uno tiene que Y seguramente Ustedes han leído Este estudio De Harvard Que decía Que le hacen Esta encuesta A todas las personas A muchas personas Cuando están Ya así a punto de morir Y le preguntan ¿De qué te arrepentiste? Y en general Este es lo que uno no hizo Entonces yo creo que Llegado el momento Si hay una oportunidad Y sobre todo Si hay un proyecto En el que uno cree Porque uno tiene que creer Como yo creía en mi fórmula Yo creía en él O sea Yo no lo descartaría Pero todavía no Pero igual No falta tanto Me parece ¿Algún pendiente Que sientes Que como para ya Cerrar nuestra reunión ¿Hay alguna cosa Que tú digas Yo todavía Tengo esto Como gran pendiente? Un gran pendiente Sí Obviamente Yo creo que tengo Vale Creo que todavía Tengo que mejorar Yo como persona Creo que tengo Muchas áreas Que tengo que trabajar De empatía Que le he estado trabajando Y como pendiente El llamado siempre A decir Son economista Carmen Entonces los economistas Buscan mejorar La asignación de recursos Y trabajar con la escasez Eso buscamos Hay mucho por hacer Por El Salvador Yo creo que todavía Yo creo que todavía No me he tenido Eso O sea Lo tengo en pendiente Eso está muy bien Y con esa sonrisa Llegamos al final De esta edición De Vido del Cambio Carmen Yo te digo Muchas gracias Desde España Realmente ha sido Un placer Y aparte del tiempo Que nos dedicaste Y creo que nuestras respuestas Y las preguntas Realmente enriquecieron mucho Lo que estamos pensando Y lo que nos está pasando En toda la región No solo en la región También aquí En España Por ejemplo Así que yo me llevo Que se puede pensar distinto Y lo más importante Es quizá no pensar En el hoy Sino pensar Como bien dijiste Uno es parte Una persona es parte De muchas personas Y si nos vemos así Quizá nos entendemos Que quizá mejor En este universo En el cual nos movemos Así que de mi parte Muchas gracias De España Muchísimas gracias También de parte mía Carmen Ha sido un placer Y bueno Los instamos a todos A seguir compartiendo Sus inquietudes Sus ganas Las cosas en las que Podríamos nosotros mismos Mejorar Y todos los temas De interés Como vienen siendo En este espacio Herederos del Cambio Que está hecho Para pensar hoy juntos El mañana Muchísimas gracias A ambos Por provocar una reflexión Tan diferente No es lo común Hablar así Así que les agradezco Y bueno Cualquier cosa Estaba a las órdenes Música 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 CC por Antarctica Films Argentina